2 4 4 5 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 15 16 17 19 19 20 Hay armas que te gusten en este juego. Tienes que jugar con armas metas si no te violan. Viene gente al hombre. Yo también. ¿Y yo a V? Sí, compralo. Aquí al lado. Aquí. Ah, me disparaba otro, bro. Viene otro, viene otro, viene otro. Ralleado. Bueno, bro. Carajo, bro. Había uno que tenía fantasma. Ya está disparando otro. ¿Adido? Bueno. Nos disparan de la casa del frente, de la casa del frente. Me tiro, me tiro, me tiro. Dios, tío. Me he caído abajo, tío. Me cago en la puta. Me meten el último tiro, bro. Me meten el último tiro, bro. Me meten el último tiro y muero, bro. ¡Hace bien! Tienes placas? ¡Pill! ¡Baja, baja eh! Están en el techo, ellos. Tienen sus armas. No, es que estos están campeando Tienen claymore y todo, bro Algunos de ustedes me pueden acompañar, busquen mis armas, están abajo Están por aquí No, no, pero es que mis armas están aquí Solo necesito que aquí me cubra Ok, aquí hay una claymore Por aquí, ven, por aquí Por aquí Mis armas están en ese, aquí, en verde Eh A ti no Buah, no menos Tengo otro aquí, tengo otro aquí Dos Están unidos, están unidos, están unidos Métale, métale, métale Buenísimo Puto camper, fío Bueno, voy por mis armas ahora, sí No, voy a morir Puto pásimo, me asusté Mira, ahí en Caracas no pasaba el camión que vende plata Y dice amarillo, amarillo, no plata Muy poco Y donde yo vivía Pero ahora eso no está usando rubios, tío Eso de dónde es Es de Venezuela O es por ahí de internet Es que es de todo, bro En Colombia también Argentina si no No, no, no Venezuela y Colombia Más nada Vale, vale Que yo así lo escuché como tres veces de cuando está en Valencia, bro Pasaba el camión amarillo, amarillo y todo el mundo cargado Depende de la zona, pero sí, por lo general Mira, usted tiene la Krik De la tienda Que la compró, usted tiene dinero, bro Es que la Krik Puedo probar, para ver qué tal va la Krik Si me deja cogerla el juego, claro está Estoy ya la cojando Los de Warry tienen que salir Me llevo la Krik Para probar, a ver qué tal va A mí no me gusta mucho Si viene, viene para acá Deja lo exactero que no Sí, sí, yo no lo voy a ir Esperate que salga Sí, sí, yo no he disparado Avisar cuando Ahora, ahora, ahora Crack a uno Crack a otro Crack a otro Ha batido uno a la derecha El del tronco ha batido Lo está viviendo el del tronco a la derecha Voy, voy, flanqueo un poco Flanqueo un poco yo Ha batido otra vez tronco a la derecha Puede marcar Ahí está Ha batido ese Voy por la derecha Voy por la derecha yo Se va viviendo Se va viviendo detrás de la piedra Crack a otro He matado a uno Ha batido otro Al frente Crack a otro Ahí Queda el de la izquierda Sí, queda el de la izquierda Ha batido el de la izquierda No lo puedo dar Eliminado, eliminado, eliminado Eliminado, eliminado Eliminado Es bueno Bro, el SP Me lo violo Bro, el car es un asco Bro, no me voy a quitar el car para nada Bro, pero esta gente sabe dónde estamos todo el tiempo Tú Ha batido, ha batido, ha batido Bueno, bueno, bueno Corre Te lo remaso Vale, nos matan He matado Cluster strike Enemigo Ha batido, ha batido a uno Cluster, cluster Cuidado, cuidado con el cluster El que tiró el cluster Lo ha batido Vale, vale Queda otro por más abajo entonces Trackeado el que queda abajo Ha batido En esa piedra En esa Queda uno con vida El de arriba El que se revivió Nos tienen en la mira Nos tienen en la mira No joda, bro, me dio como una granada En serio Está ahí, está ahí Necesito las placas de estas No lo veo, no lo veo De atrás, de atrás Lo escuchas, Eduardo, ¿no? No, no sé Sí, aquí está Otro ultimo Otro ultimo Otro ultimo Cracé a uno Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos Ha batido Mira, 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 mira Me va a matar, me va a matar Eliminado Buena Caja de placas, ¿alguien? No, no, yo no ¡Hustia! Ahora, tío, otro Eliminado Eso ha sido un caramelo, ¿eh? Sí ¿De dónde, Mercy? No, no, el rematado Ah, vale El de un lado ¿Este otro? Cuarto ¿Voyen a glutear en las placas si puede? Sí, sí, ya Comprame, compro por acá Vale, vale, sal, sal, yo te cubro Compro UAB yo Bueno, lo hubiese comprado antes Bueno, da igual, da igual, da igual Trata de caer en tus armas, bro Sí, voy ¿Salen? No los veo Mira ahí Otra vez De la casa, sale más de la casa Ahí está Eso Al frente Al frente hay uno Al frente hay uno Al frente hay uno Al frente hay uno En verde hay uno Nos viene para nosotros la zona Vamos a quedarnos aquí ¿Tenéis balas? ¿Tenéis balas para darme ahí? Sí, sí, toma Te dejo abajo 30 Vale Abatido Abatido, eliminado Doble kill Buena Gigi, bro Bajo A la crick Va muy bien, bro Pero le falta daño Y tiene mucho recoil Pero va bien Si la sabe una